Las FARC no tienen cabida en nuestro departamento, el Frente 47 y que escuchen el noveno y el 50, en Caldas no van a tener cabida. El departamento de Caldas es uno de los más seguros de nuestro país, así lo ha demostrado numerosas publicaciones nacionales que destacan el clima de seguridad que se respira en todo el territorio caldense. Con el fin de mantener esa tranquilidad, el gobernador de Caldas, Mario Aristizábal Muñoz, su secretario de gobierno, Henry Murillo Arboleda, los altos mandos militares y policiales y los 27 alcaldes del departamento se dieron cita en la gobernación para realizar una radiografía de cada uno de los puntos cardinales del territorio cafetero en el tema de seguridad. Los rumores que se vienen presentando por parte de diferentes medios periodísticos con respecto a la presencia de grupos al margen de la ley se ha desvirtuado. Hay una seguridad en el departamento de Caldas envidiable, hacía 10 años Caldas pedía gritos esta seguridad y lo que ha hecho este gobernador, el doctor Aristizábal, con todos los organismos de seguridad, ejército, policía, ADA, ACT y fiscalía, es garantizarle a cada uno de los ciudadanos que la seguridad del departamento es una realidad, no es un mito. Y lo estamos diciendo porque hemos asistido cada uno de los sitios del departamento donde hacía presencia las grupos al margen de la ley, como el Frente 47, el ARFAR, el ELN, el EPL, las bandas criminales de servicio de narcotráfico, las autoridades unidas de Colombia y que en este momento se han transformado como es lógico y ha pasado en otros países después de la desmovilización que se ha presentado por parte de estos grupos, obviamente se han trazado las miradas y los puntos de vista por parte de todos los habitantes del territorio caldense. Tanto mandos militares como burgomaestres coincidieron en afirmar que la seguridad es un hecho y que no se bajará la guardia. Seguimos con nuestro esfuerzo operacional allá en el oriente de Caldas como prioridad pues en nuestras operaciones. Y seguimos muy atentos a como lo hablábamos aquí, a estos pequeños grupos de terroristas que todavía pueden estar por ahí delinquiendo para poder invitarlos y lo invito una vez más a que se desmovilicen. Acabamos de terminar una feria equina, como todos los eventos que hemos tenido en estos 20 meses, con mucha paz, sin nada que lamentar. Por el contrario ahora los hijos de Marquetalia, de Cali, Cúcuta, Bogotá, están buscando propiedades donde invertir en aguacate, en caucho, donde hacer sus casas de recreo. Gozamos de mucha tranquilidad. La fuerza de tarea dragón del Ejército Nacional al mando del mayor Carlos Cristancho continúa prestando la seguridad para todos los habitantes del oriente del departamento de Caldas.